El día de hoy vence el plazo que le dio el Tribunal Electoral al INE, la Sala Superior, al INE para que emita alineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos que tiene tanto Morena como los del Frente Opositor. Quiero informar que ayer por la tarde tuvimos acceso a un borrador del INE en este proceso de consulta que ellos tienen. Nos dieron una primera versión. Entendemos que el INE quiere sesionar el día de hoy para aprobar estos lineamientos, para aprobar estos procesos que están en curso tanto en Morena como en el Frente Opositor. Creo que lo más relevante, ya sobre cualquier detalle, es que teníamos la razón. Tenemos el derecho como partido político a organizarnos al interior para elegir algún tipo de cargo interno, institucional, como es el Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, es válido este ejercicio que hemos venido realizando y que ahora va a regular el INE y que les adelanto, pues estamos dispuestos a respetar las reglas que ellos nos impongan porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que no estamos violando ninguna ley y sabemos que no se va a ver alterado el proceso que está en curso. Entonces, entre otras cosas, lineamientos, los denomina como procesos políticos, autoriza todo tipo de eventos mientras no contengan elementos de naturaleza electoral. Ahí lo que estamos pidiendo es que haya mucho detalle por parte de la autoridad qué significa elementos de naturaleza electoral, porque lo que queremos es cumplir, lo que queremos es no violar la ley. Entonces, nada más, no queremos que se defina así nada más, sino que haya precisión de cuáles son los elementos que convierten a una propaganda o a un evento en contenido de naturaleza electoral. Va, autoriza estos lineamientos, todo tipo de propaganda, excepto radio y televisión. Evidentemente no, los partidos no podemos contratar espacios de radio y televisión para este tipo de procesos. Y toda la demás propaganda autorizada, otra vez, hacen referencia a que no tengan contenidos o elementos de naturaleza electoral y esté identificada expresamente que está relacionada con los… y que esté, perdón, identificada expresamente con estos procesos políticos en marcha. Es decir, que se aclare específicamente que estamos hablando del proceso interno de Morena en nuestro caso. Aquí también lo mismo, queremos que se definan cuáles son los elementos de naturaleza electoral para no caer nosotros en ninguna violación. La propaganda que no cumpla los criterios de los lineamientos que van a establecer el día de hoy, bardas, espectaculares, exteriores, van a tener que ser retiradas en los próximos cinco días. Y si no se retiran, serán acumuladas a gastos de pre-campaña si en el futuro alguna de estas personas que hizo esa propaganda es aspirante en su momento. Entonces, la propaganda que no cumpla los criterios de los lineamientos, que ya hablamos cuáles son, que no contengan elementos de naturaleza electoral, aquella propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral, va a tener que ser retirada. Nosotros estamos de acuerdo con el INE, en que no haya propaganda que viole la ley y que se obligue a retirarlas. Hay propaganda que no contiene elementos de naturaleza electoral y que están ya dentro de otro ámbito. Los lineamientos, el borrador, cuando menos al que tuvimos acceso, no establecía tope de gastos, lo cual eso estará o recaerá entonces en los partidos como nosotros lo hemos hecho en el caso de nuestros aspirantes. El tema del financiamiento, elegimos el camino correcto.